...de mi casa con bichos y me regalas su canción feliz. Haga con los tuyos como yo y denes pip y siempre pip. Alimento pip para canarios. Pip es alimento balanceado, mejora el plumaje, estimula el canto. Recuerde, no solo de alpiste vive el canario, su canario necesita... Alimento pip para canarios.